...que hoy se ha despedido tanto el diputado del Común como el comisionado de la Transparencia. Ambos han presentado sus informes del año pasado, de 2023. Todos los grupos parlamentarios han apoyado este momento, han agradecido a ambos sus trabajos durante todos estos años y toda su dedicación a la ciudadanía. Los éxitos me animaron a seguir y los fracasos me enseñaron que tenía que duplicar mi esfuerzo, arrepentirme nunca. Ni pleitesía, ni reproche no justificado. Buen juicio. Para ser ecuánimes hemos tomado distancia entre las partes para actuar según lo establecido en las leyes reguladoras de la transparencia.